Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta 37ª versión del Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica. Mi nombre es Guillermo Kemper y en esta oportunidad para compartirnos su conocimiento sobre la difusión tendremos a la licenciada en bioquímica, la doctora en microbiología y profesora de enseñanza media con mención en química María José Gallardo, quien actualmente es académica de nuestra facultad y de la Universidad de Atacama. Además de integrar el equipo de coordinación de Más Ciencia para Chile, que es un movimiento ciudadano que tiene como objetivo abrir el debate respecto a la urgente necesidad de que Chile tenga más y mejor ciencia y tecnología. Es un agrado poder tenerla como expositora y que nos comparta sus conocimientos como profesora y científica para que podamos entender un poco más sobre el rol que debemos cumplir como científicas y científicos en formación frente con respecto al tema de la difusión. Además, debo recordarles a los participantes que en este momento se está realizando en paralelo la charla de fisiología dictada por la doctora Patricia Burgos y la charla laboral dictada por el doctor Norberto Guzmán. Le quiero agradecer su participación en este congreso y sin nada más que agregar, damos inicio al taller titulado Divulgación, enseñanza e impacto social de la ciencia. Muchas gracias. Gracias Guillermo por la presentación ¿Se está viendo mi pantalla que estoy compartiendo? Muchas gracias. Bueno, agradecer la invitación a la Asociación Nacional de Estudiantes de Bioquímica, agradecer a los y las que están escuchando, qué pena no poder verlos, ¿no es cierto?, el tema de la virtualidad para saber si seguramente algunos los conozco, las conozco, que le he hecho algunas clases a los bioquímicos de la Universidad de Chile y también para compartir estas distintas experiencias. Pero estoy muy contenta de la invitación que me llegó a inicio de año de poder participar en este congreso de la Asociación Nacional de Estudiantes de Bioquímica. He estado mirando, no he tenido mucho tiempo de participar en las charlas, pero a través del Instagram y de la página web he estado mirando la cantidad de charlas, talleres, actividades, concursos que han hecho. Yo participé en mi segundo año cuando ingresé a Bioquímica en un congreso de estudiantes que se hizo en Concepción y fue una súper buena experiencia para conocer a otros estudiantes, conocer otras temáticas, así que los y las quiero felicitar también por esta tremenda organización que han hecho en el congreso. Ya me había presentado Guillermo, yo soy bioquímica y doctora en ciencias de la Universidad de Chile, hice mi postdoctorado en el área de biofísica en la Universidad de Concepción. Actualmente soy académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama y también hago docencia en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas en la Universidad de Chile. Además, soy profesora de Educación Media con mención en química, yo estudié pedagogía ya terminando mi postdoctorado por cosas que también les voy a compartir hoy y vamos a hablar más tarde con el café con un doc, porque me dedico hace bastantes años de manera informal a la divulgación de la ciencia, en colegios sobre todo, y en distintas instancias, y en algún momento sentí que me faltaban herramientas y que no era suficiente con solo las ganas de querer hacer divulgación, sino que también me faltaban algunas herramientas para poder hacerlo. Así que estudié la pedagogía y también ahí, como decía Guillermo, formo parte de Más Ciencia para Chile, fui la coordinadora nacional entre el 2013 y el 2015, de la NIP, que es la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado, y he participado constantemente en reuniones, o sea, en actividades de explora, de ex-conicida. Actualmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, les quiero hablar, ¿no es cierto?, el título tiene como hartos elementos, y es un poco lo que yo he ido viendo a lo largo, yo hice mi doctorado el año, empecé mi doctorado el año 2007, y desde ahí es que vengo haciendo estas distintas actividades de divulgación científica, entonces les quiero hablar un poco de qué tipo de actividades se han hecho, ustedes ya en estos años se hacen un montón de actividades, hace 10 años el tema era más o menos incipiente, no era tan bien visto, no era ponderado, aún tampoco es muy ponderado dentro de lo que nos piden a nosotros como académicos, tampoco hay tanto financiamiento, hay nuevos fondos, pero creo que no son suficientes. Entonces, contarles un poquito de estos más de 10 años de que he venido haciendo divulgación científica, y también cómo he visto un montón de iniciativas que han ido aumentando con el tiempo. Ahí estamos en la Plaza de Concepción, hace varios años me ven ahí vestida de astronauta, interactuando ahí con los niños y con las niñas, y también con sus padres, para explicarles la importancia de la ciencia. Ahora hay muchos youtubers, hay otros canales de YouTube, redes sociales, están las chicas de Star 3, hay hartos blogs de divulgación para distintos públicos, están las iniciativas de Explora, cierto, mil científicos, mil aulas, que ahora no solamente es para el mes de la ciencia, sino que también es para, a lo largo de todo el año, en la Universidad de Concepción, me tocó participar hartas veces en el Día de la Ciencia, donde uno ve cómo llega la comunidad a empaparse de todo lo que para nosotros es como tan importante y parte de nuestras vías en nuestro quehacer diario. Las ferias científicas, que cada vez también hay más, donde los niños y las niñas, los adolescentes, pueden ahí hacer experimentos, pueden conocer distintas disciplinas científicas, ¿no es cierto? Está la astronomía, la bioquímica, la ecología, y esa es un poco la forma como desde lo institucional se plantea la divulgación científica, como temáticamente, como explicar en términos entretenidos qué es lo que uno hace en el laboratorio, pero en su temática específica. Disculpen, en su temática específica. Entonces yo soy un poco crítica al respecto, no es que esté mal, es algo valorable, yo les decía aumentado con el tiempo, pero creo que también tenemos que enfocarnos en por qué es importante hacer divulgación científica, en dar lo mismo cualquier público a lo que vamos a hacer, conocer el contexto en que lo vamos a hacer, y ciertos aspectos que pasan no solamente por la modalidad de que yo voy a hacer, como que les mostraba aquí, ferias científicas, etcétera, sino por también entender, ahí se me fue, ahí sí, que la ciencia, ¿no es cierto?, es un tema muy relevante. Pero siguiendo con este listado de muchas iniciativas de divulgación, ya hay libros, está Gabriel León, que tiene un montón de libros, y ha tenido la capacidad de poder llegar a personas que normalmente no están interesadas en la divulgación científica. Tenemos ahí programas de radio, ya televisión, ahora con la pandemia, los científicos y científicas hartos en matinales, en programas prime, de poder conversar y hablar de estas temáticas. Pero también es importante, ¿no es cierto?, entender que esto va más allá de solo esta actividad divertida que podamos realizar, y también tenemos que tener claro que es importante nosotros exigir, entender ciertas cosas que tienen que ver con las propuestas y políticas de ciencia y tecnología del país. Podemos, por ejemplo, enviar cartas a los diarios, ahí hay algunos ejemplos, columnas de opinión, donde en el fondo estamos generando una opinión para el debate, para generar cambios al respecto. Y lo mismo que es ir, en algunos momentos, cuando ya no nos escuchan, nos ponemos loquillos y nos vamos a marchar, porque ahí me gusta mucho esta frase de sin ciencia no hay futuro, y creo que mejor ejemplo de lo que estamos viviendo actualmente en una pandemia y en una crisis climática enorme. Entonces, es muy relevante que empecemos a entender que el rol de la divulgación científica no solamente puede ser hacer divertido o algo entretenido que nos deje como contentos porque estamos haciendo algo más allá de nuestras investigaciones, sino que tiene que ver con explicar a las personas, ¿no es cierto?, cómo funciona la ciencia, cómo funciona la investigación y cómo se genera el conocimiento científico. Me estaba adelantando un poco por qué yo les digo esto y qué es lo que les quiero compartir a ustedes. Cuando vemos esta encuesta, esta es una encuesta de hace varios años, hace como 10 años, donde se pregunta la valoración positiva y negativa de los científicos en Iberoamérica. Si vemos la valoración negativa, o la gente que valora poco la ciencia, no es tanta, y bueno, si nos comparamos con otras ciudades, acá en el caso de Santiago, vemos que no tenemos tanta valoración positiva, pero en general la valoración positiva de la ciencia existe. Si ustedes preguntan, en general la mayoría de las personas considera que la ciencia es algo positivo, es importante. Pero si ahora uno pregunta, ¿es prioridad para financiar investigación en ciencia y tecnología? Es algo que es prioritario, y vemos acá en Santiago un 0%. O sea, a pesar de que yo puedo encontrar que algo sea positivo, si me dicen ahora usted lo financiaría, ahora esa claridad no existe. Algo más actual, la encuesta nacional de percepción social de la ciencia y la tecnología en Chile, el 2016, donde podemos ver que a la pregunta, ¿usted cree que la ciencia y tecnología podrían generar soluciones innovadoras en problemas de? Y vemos salud, telecomunicaciones, medio ambiente, educación, calidad de vida de la población, y más del 80% está de acuerdo con que efectivamente la ciencia y la tecnología generan soluciones para esto. Pero de nuevo, cuando preguntamos, ¿en cuál de los siguientes sectores, excluyendo educación, seguridad pública y salud, aumentaría la inversión pública? Y de nuevo vemos acá a la ciencia, aquí casi en el último lugar, compitiendo con defensa. Y ya si nos ponemos en los titulares, estos fueron los titulares que salieron cuando salió esta encuesta, porque no les mostré esas preguntas, pero también estaban estas preguntas un poco más sensacionalistas, donde hablan de que el 72% de los chilenos creen en los milagros, creen más en los milagros que en la ciencia, y acá esto es muy importante, que lo voy a abordar un ratito más, que el 51% de los colegios reconoció tener poca educación científica. Entonces, lo que les estaba planteando un poquito antes, de tener que ver cómo funciona la ciencia y cómo se genera el conocimiento científico. A pesar de todas estas iniciativas, y que ustedes también conocen, y que tienen, y que cada vez hay más, seguimos teniendo estos resultados, ¿no es cierto? Ahora también me voy a hablar un poquito con respecto a la pandemia, y vemos muchos ejemplos que nos llevan a decir, en realidad, nosotros estamos súper convencidos, pero en realidad las personas entienden cómo funciona la ciencia, saben cómo se genera el conocimiento científico, y lo más importante, lo van a aprender, si es que nosotros solo nos dedicamos a hacer talleres de astronomía, talleres de bioquímica, y charlas específicas, de lo que yo hago, muy, muy, muy particular en mi laboratorio. Entonces, yo creo que la respuesta es que no debería ser exclusivamente la primera opción que yo les decía, y deberíamos enfocarnos en entender también que la ciencia es una actividad social. No nos podemos, y ahí es donde yo hablaba del tema de las políticas públicas, ¿no es cierto?, del tema de la educación, y no solamente el divulgar y hacer una actividad entretenida a la comunidad. La ciencia como actividad social depende, ¿no es cierto?, del contexto social, histórico, cultural, en que estemos inmersos tanto dentro y fuera de la comunidad científica. ¿Cierto? Dentro de la comunidad científica pasan cosas, fuera de la comunidad científica también pasan cosas. Y esto va a determinar qué conocemos y cómo lo conocemos. Estuvimos, o estamos, perdón, ¿no es cierto?, en una pandemia, por eso estamos en esta modalidad, ¿no es cierto?, online, y tuvimos bastante historia, dos mil años de historia, y ya desde la época en que contamos con ciencia, tecnología y medicina, sabemos también mucha información con respecto a la ciencia. Entonces, deberíamos haber pensado, ¿no es cierto?, que esto lo podríamos resolver mediante el conocimiento que tenemos. No sé si ustedes vieron esta caricatura que apareció en un periódico justo cuando estaba empezando la pandemia. Entonces hablaba de, si se acuerdan, de esas personas que redujeron los presupuestos para ciencia y tecnología. Entonces, que ahora querían, porque estaba la pandemia, ¿no es cierto?, en estos momentos ahora nos necesitan a los científicos y científicas. ¿Y a qué recortes se refería? El presidente, ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el año 2018, hizo todos estos recortes para investigación en ciencia y tecnología. Fíjense acá, recortó un 43% al Departamento de Investigación en Biología Ambiental que se dedica al modelamiento del cambio climático. Instituto Nacional de Salud que investiga e innova en tratamientos médicos. O sea, temas que son muy relevantes y que los tomadores de decisiones creen que no son relevantes y por lo tanto no deciden financiarlos y quitarles presupuestos. Pero cuando empezó la pandemia todos dijimos que buena, o sea, no que buena noticia, pero que buen momento para poder explicar todas estas cosas que nosotros y nosotras ya estamos súper convencidos. Y uno dijo que bueno, ahora quieren hablar con nosotros y nos van a escuchar. Pero, ¿no es cierto?, pasó algunas situaciones que ya todos conocemos. Vimos algunos presidentes, algunos tomadores de decisiones no creyendo en la ciencia porque no confían en ella y no le creen, no lo consideran como una herramienta válida. Entonces, no sirve de nada que todos los científicos y las científicas estén muy conscientes de lo importante que es, tengan muchos grupos donde comparten la importancia de la ciencia, pero en el fondo los tomadores de decisiones no están de acuerdo. Otro ejemplo, ¿no es cierto?, es el tema del cambio climático y el informe del IPSC que acaba de salir recientemente la semana pasada. Lo mismo, este tema no es un tema que ahora el 2021 salió este informe y todos nos estamos enterando. Los que estamos metidos en el mundo, ¿no es cierto?, de la ciencia sabemos que estos informes se repiten hace años, donde se vienen diciendo y cada vez hay más evidencia contundente de cómo ocurre, ¿no es cierto?, el efecto del hombre en el planeta. Entonces, que tengamos estos tomadores de decisiones y que tengamos estos resultados de las encuestas que yo les estaba mostrando antes, de no entender cómo funciona la ciencia y cómo se genera el conocimiento científico, se denomina que tenemos un bajo índice de alfabetización científica. ¿Y qué es la alfabetización científica? Acá es una parte resumida de la descripción de la OCDE del 2016, donde habla que es la habilidad de abordar ideas y temas relacionados con la ciencia como un ciudadano reflexivo. Y un elemento muy importante que tenemos que saber sobre la alfabetización científica es que ¿en qué momento ocurre o debería ocurrir la alfabetización científica? Y esto es en la escuela, en los colegios y en la educación media. Y los responsables son principalmente los docentes y los profesores y profesoras de educación media. Y el tema es que cuando los estudiantes tienen escasos logros en ciencia en la escuela, esto se traduce en una baja comprensión científica en los adultos y su distanciamiento de un mundo impregnado de ciencia y tecnología. Y ahí, ¿quién se les ocurre? Estos personajes que estábamos viendo acá. Ellos, en la escuela seguramente, tuvieron malas experiencias y desarrollaron malas actitudes con respecto a la ciencia. Entonces, cuando hablamos de alfabetización científica, tenemos dos componentes, que es el traspaso de contenidos más desarrollar actitudes positivas con respecto a la ciencia. Si desarrollan actitudes negativas con respecto a la ciencia, no va a haber nada de contenido que uno les pueda explicar o entregar por qué hay un bloqueo, ¿no es cierto?, hay una baja comprensión en los adultos y un distanciamiento, que esto es súper importante, del mundo impregnado de ciencia y tecnología. Entonces, si tenemos, ¿no es cierto?, este rol que tiene que ver con un rol ciudadano, un rol de que la ciencia es algo, un aspecto social, y sabemos además que los resultados nos indican que tenemos bajos índices de alfabetización científica. Y además sabemos que esto ocurre principalmente en los colegios, en las escuelas, y por mucho que uno después insista y haga muchos malabares al respecto, es muy complejo cuando ya se han desarrollado actitudes negativas con respecto a la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos enseñar de la ciencia? Igual podemos hacer estos talleres temáticos de distintas áreas, como yo ya les mostraba, actividades, charlas en las plazas, pero principalmente lo que deberíamos hacer también en nuestro rol como científicos y científica es poder enseñar metodologías que promuevan el pensamiento reflexivo, para que las personas puedan utilizarlo en su vida cotidiana, utilizando la lógica del pensar científico, que puedan apropiarse del conocimiento. Una persona, aunque uno le diga, mire, hice el último descubrimiento en un laboratorio súper importante y publiqué en Science y estoy muy contenta. Y hago tal cosa y le puedo explicar en términos así súper simpáticos al respecto de cómo lo hice, pero ¿eso le va a servir a la persona para apropiarse del conocimiento? Entonces, yo diría que no. Pero si no están tan convencidos y convencidas, también les puedo decir por qué es importante que los ciudadanos estén alfabetizados científicamente. Necesitamos que se tomen decisiones científicamente informadas. Cambio climático, ¿no es cierto? Pandemia, una serie de elementos que deberíamos considerar. Y esto solo se va a lograr si todos y todas los ciudadanos y ciudadanas están científicamente alfabetizados. ¿Por qué? Porque ellos son los que toman la decisión de elegir a las autoridades, como Trump, como Bolsonaro, como etcétera, que toman decisiones sin estar basados en la evidencia. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? ¿No es cierto? Sufrimiento social. Y también lo que está ocurriendo a nivel de la comunidad científica, que es que disminuyan los presupuestos para ciencia y tecnología, que se eliminen ministerios de ciencia y tecnología, que finalmente demos dos pasos adelante y cuatro pasos para atrás. Entonces, para tener esta democracia representativa, el sujeto clave, que es este tomador de decisión, debe estar alfabetizado. Y si no, ¿qué puede pasar? Esto antes era más sorpresivo, ¿cierto? Pero ahora no es tan sorpresivo por todo lo que ya uno ha visto y se ha enfrentado en estos últimos años. Y, ¿no es cierto? Acá habla Trump de que el calentamiento global es una creación de China, ¿no es cierto? Ahora, al igual que la pandemia. Y sin irnos tan lejos, también tenemos nuestros anticientíficos nacionales promoviendo estas cosas, que no es una pandemia, que estamos magnetizados con la vacuna y haciendo que muchas personas no se vacunen. Y eso al final es una pésima noticia para la población, ya que sabemos cómo funcionan las vacunas a nivel de una protección poblacional y no individual. Entonces, quiero agradecer esta diapositiva. Se me olvidó poner ahí al final a Cristóbal Olivares, que yo la tenía muy, muy fea años anteriores y él me ayudó aquí con el diseño. Gracias, Cristóbal. Entonces, ustedes que están aquí inmersos en la actividad de investigación, ¿no es cierto? Van a hacer esta divulgación científica, se relacionan con la comunidad, pero entender la importancia de lograr esta alfabetización científica, que también nos permite que los tomadores de decisiones o nosotros mismos participemos en la política a través de las políticas públicas y la legislación. Hace pocas semanas o días se aprobó el proyecto de la Ley de Acoso en Educación Superior, que fue promovida por la red de investigadoras. Fueron años, pero son científicas, ¿no es cierto?, que tienen un rol dentro de la sociedad, que pueden seguir haciendo sus investigaciones, sus clases, ¿no es cierto?, pero van a tener este rol. Eso es importante. Nosotros, como investigadores, investigadoras, ¿no es cierto?, muchos bioquímicos, bioquímicas de otras carreras afines, estamos inmersos acá, pero no podemos solo quedarnos en la academia asociados a la publicación de artículos. Y tampoco creo que debamos irnos y tener otros caminos en paralelo, sino que debemos estar dispuestos a entender que la ciencia es una actividad, la ciencia y la investigación es una actividad social que se da en contextos y para eso yo tengo que desarrollar herramientas para comunicarme, ¿no es cierto?, con las personas, con los medios de comunicación también, un ejemplo que les voy a contar ahora, con los tomadores de decisiones a través de las políticas públicas. Entonces, cuando hablamos de comunicación científica, nos encontramos con lo que estamos haciendo ahora, que es difusión científica, que es entre pares, ¿no es cierto?, acá somos científicos, ustedes científicos y científicas de información, las presentaciones a congresos, las publicaciones de artículos, los libros, donde estamos hablándole a público especializado. Ahora, yo les estoy hablando a ustedes ciertas temáticas porque son un público especializado. Y cuando hablamos de la divulgación científica, hablamos de la comunicación pública de la ciencia, que va directo a la sociedad. Y aquí es lo que yo les decía antes, no es que separemos caminos, sino que deberían ser actividades complementarias y relacionadas. Y aquí hay un ejemplo mediático que ocurrió hace también ya un par de años, no sé si lo recuerdan, de que comer Berlín te iba a dar cáncer, porque había salido un estudio de la Universidad Católica donde analizaba los contenidos de acrilamida que tenía, ¿no es cierto?, y los titulares, el Berlín puede dar cáncer, eso dice un estudio de la Universidad Católica, donde los, y las investigadoras de la Universidad Católica, seguramente interactuaron con un periodista y explicaron técnicamente tal vez, o tratando de no hacerlo tan técnico, en qué consistía este estudio que habían publicado. Y eso fue lo que se entendió, ¿no es cierto?, el Berlín produce cáncer, no coma Berlín, y una serie de aspectos, y las explicaciones, si uno empieza a explicar qué es la acrilamida, por qué daña el DNA, y por qué me puede dar cáncer, y me meto en temáticas muy complejas, tal vez, pero ¿qué pasó? Estaba el Gabriel León, ¿cierto?, que es un divulgador científico, y él tiene experiencia, y tiene este conocimiento de poder llegar más allá de los que ya estamos un poco convencidos con que la ciencia es importante y útil, y lo que dijo es algo con respecto a no al detalle de que yo les decía de cómo ocurre el cáncer, qué es la acrilamida, cuál es el mecanismo de daño al DNA, sino que habló de una, tiene que ver, lo puso en perspectiva básicamente, para que en realidad, ¿no es cierto?, esto te pueda afectar directamente a la salud, una persona de 70 kilogramos debería ingerir 1.160 berlines al día, o sea, y además lo pone no solo en número de berlines, sino que en masa de berlines, entonces, inmediatamente la noticia dejó de ser sensacionalista porque nadie se come 1.200 berlines, ¿no es cierto?, o no sé si alguien lo habrá hecho, yo creo que probablemente le pase algo más antes que termine de comerse toda esa cantidad de berlines, entonces, es importante este tipo de explicar, ¿no es cierto?, las cosas más allá de lo técnico o lo de, o del contenido del aspecto que yo quiero destacar en divulgación, entonces, volviendo a lo que yo les decía, cuando enseñemos ciencia, lo que tenemos que promover es esta lógica del pensar científico, y lo que les decía al inicio, siempre tener claro de por qué es importante la divulgación científica, por qué yo quiero hacer, veo que existen problemas, ahora yo estoy viendo, hay una pandemia, los tomadores de decisiones no han considerado en todo sentido a la ciencia para tomar decisiones, entonces, por eso yo quiero hacer divulgación, ¿para qué?, para que esto no ocurra, para que lleguemos a una alfabetización científica, para que los tomadores de decisiones, ¿no es cierto?, tomen decisiones basadas en evidencia, para que, ¿cómo se llama esto?, tengamos, ¿no es cierto?, la capacidad de que el conocimiento pueda ser apropiado por las personas, y aquí están las personas, ¿para quién vamos a hacer divulgación científica?, no es lo mismo, ¿no es cierto?, ir a un colegio en independencia, en Santiago, que ir a una escuela rural, con, no sé si habrá algún estudiante del curso de cultura científica, nosotros estuvimos trabajando con estudiantes de colegios de distintas regiones, y nos tocó trabajar con una escuela rural en Lonquimay, y es súper diferente porque no tienen, aunque tengan la capacidad de conectarse, el clima y las distancias no siempre permiten eso, la forma en que los docentes trabajan con sus estudiantes es súper diferente tal vez de, no es cierto?, como yo les decía, los colegios en Santiago, entonces es súper importante conocer el contexto donde yo quiero abordar, no es cierto?, aportar o generar un cambio con respecto a la divulgación científica. Entonces, la ciencia debería ocupar hoy un rol protagónico en la sociedad, el conocimiento científico es indispensable, no sólo para la comprensión del medio en que estamos inmersos, en lo que hacemos, en lo que nos dedicamos a esta actividad, sino también para participar de manera fundamentada en una sociedad democrática. Entonces, para mí ese es el fin último de la divulgación científica, de poder generar que la ciencia sea vista como una herramienta para tomar decisiones, no la única, ¿no es cierto?, no una verdad absoluta, sino una herramienta, así como pueden tener otras herramientas, para poder tomar decisiones, y sobre todo decisiones basadas en evidencia. Entonces, para poder tener este impacto, por eso abordando el título de la charla, de social, ¿no es cierto?, cómo la ciencia impacta en la sociedad, porque es una actividad social, tenemos que diseñar y elaborar estrategias de divulgación que apunten a esto, a esta reapropiación del conocimiento científico, ¿cierto?, que los ciudadanos sean partícipes de la toma de decisiones, de los problemas que afectan la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. De nuevo, estamos en un periodo importante, ya se nos acabó el tiempo, y en este proceso el papel de la comunidad científica resulta muy, muy decisivo, y como les hablo acá de comunidad científica, y veo que no me he pasado en el tiempo aún, tenía esta segunda parte de la charla para contarles y darles un marco así bien general, ahora de este otro aspecto ya, el aspecto más que tiene que ver con las políticas de financiamiento y funcionamiento de la ciencia y la tecnología en nuestro país. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es actualmente el organismo, ¿no es cierto?, que está a cargo de toda la ciencia y la tecnología, ¿no es cierto?, en la innovación en el país y comenzó a, inició en agosto del año 2018, ya tiene, cumple tres años, pero fue una larga, ¿no es cierto?, y constante, de hecho, cuando nació Más Ciencia para Chile, una de sus principales luchas era tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología en el país, así como lo tenía Argentina, Brasil, Venezuela. El Ministerio de Ciencia tiene subsecretarías de Ciencia y tiene unas seremías que tal vez ustedes han visto que hay cinco seremías. Las seremías son secretarías regionales que en el resto de los ministerios tienen una para cada región. En el caso de este ministerio, como era un nuevo ministerio que está recién implementando, se establecieron cinco macrozonas, al norte, en el centro y en el sur están estas cinco macrozonas que son las secretarías regionales del Ministerio de Ciencia. Además está el programa Explora que está acá que antes era de CONICIP y la agencia que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que tiene distintos ejes estratégicos. Tiene el eje del capital humano donde está el tema de las becas, becas de magíster, de doctorado, becas chiles, subdirección de centros, centros basales de financiamiento con distintas universidades, distintos institutos, redes y estrategia y conocimiento donde también tienen proyectos, sobre todo apunta a proyectos también internacionales y la subdirección de proyectos de investigación donde principalmente están los proyectos FONDESID que son de ciencia básica que se denominan y la subdirección de investigación aplicada que incluye también a los proyectos FONDEF que son de investigación aplicada. Entonces, esto es lo que anteriormente era el CONICID, ahora es la agencia la ANIT. Entonces, quiero hablarles un poquito de algunas cifras de si la ciencia chilena es buena. Aprovecho de preguntarle a Guillermo si habrá alguna pregunta o algo, estoy bien en el tiempo. Vamos súper bien con el tiempo. Las preguntas son más generales, así que las estoy guardando todas para el final. Ah, perfecto. Entonces, hablamos de, nos podemos hacer la pregunta, yo creo que ustedes, si también están haciendo sus tesis en laboratorios, se dan cuenta que la ciencia chilena es bastante buena, tiene un muy buen nivel, muchas publicaciones, pero si desglosamos un poquito este tema de las publicaciones que es una noticia súper positiva, vemos que el número de publicaciones del total son 10.000, esto es al año 2015, y tenemos que la Universidad Católica tiene 2.600, la Universidad de Chile tiene 2.500, donde destaca la Universidad, no es cierto, la Universidad de Santiago, 545, no es cierto, entonces, acá está la Universidad de Concepción, casi mil publicaciones, entonces, unas pocas universidades tienen el mayor número de publicaciones, y si vemos otras universidades, sobre todo de regiones fuera de la región metropolitana, vemos que la cantidad de publicaciones es muy baja, por ejemplo, yo trabajo acá en la Universidad de Atacama, vemos 26 publicaciones versus 2.600, tenemos mil veces menos publicaciones que la Universidad Católica, pero también si vamos a ver el número de académicos en jornada completa, vemos que también hay varias diferencias y eso tiene que ver con los recursos, y que para poder publicar hay que tener recursos, si no tengo recursos no puedo publicar, y finalmente se transforma en un círculo vicioso, acá, datos más actuales, los fondos irregulares del 2019, vemos también Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de Concepción, y así vemos como unas pocas universidades se llevan el mayor número de proyectos de investigación, entonces, si yo tengo proyectos, puedo publicar si no tengo proyectos, no puedo publicar, y seguimos en este ciclo, que es algo que se ve acá, porcentaje de financiamiento, y en azul las barras vemos el número de publicaciones, entonces, vemos acá como en ciencias naturales tiene un alto número de publicaciones versus humanidades, pero eso también tiene que ver con el porcentaje de financiamiento, si no hay financiamiento cuesta mucho publicar, y para poder conseguir financiamiento necesitas publicaciones, entonces, como un poco contraproducente, ahora, si vemos el tema de la ciencia en algunas regiones, como dice aquí el título, de nuevo, región metropolitana, ahora si lo vemos en términos regionales, quinta región, octava región, región de acá de los ríos, vemos que la investigación, ¿no es cierto?, el financiamiento está en estas pocas regiones, y a pesar de que existió una mejora, por decirlo así, entre el 2000 y acá vemos el 2003 entre la barra azul y la roja, vemos que sigue siendo abismante la diferencia sobre todo con la región metropolitana, entonces también vemos que a pesar de estos titulares súper buenos que Chile es muy productivo, hay muchos investigadores e investigadoras, esa no es la realidad de todas las regiones y lo importante es que si no tenemos muchos profesionales, muchos docentes que hagan investigación de punta, eso impacta en la formación de los estudiantes de pregrado, o sea, los estudiantes no van a tener las mismas oportunidades que van a tener y esto es algo que a mí me parece que es injusto y la distribución y la descentralización también pasa por acá. Lo mismo acá, un dato más actual, fondo es irregular 20-19, 300, más de 300 proyectos metropolitana, luego le sigue Bio Bio Valparaíso y pueden ver como hacia abajo casi muy, muy, muy poquitos proyectos. Si ahora nos vamos al tema de cómo se financia la la ciencia, ¿cierto? Y cuánto, esto es un dato que se ha mencionado bastante, muy bajo porcentaje del PIB y aparte de ser muy bajo ha sido sostenido en el tiempo que nunca se ha aumentado y todos los gobiernos desde el año 67 dicen que es algo que lo van a aumentar y finalmente queda en lo mismo. Y ahora el tema de quiénes hacemos investigación. y aquí es un tema muy importante que me quiero detener. Si nos vamos y nos comparamos con los países de la OCDE, vemos que Chile estaba muy bajo en el número de doctores o investigadores por millón de habitantes. Entonces, esto fue el año 2007. ¿Qué ocurrió? Las llamadas y me imagino que ustedes conocen becas chiles. Entonces, ¿qué se hizo? O ¿qué no se hizo? Básicamente, no se hizo un plan de formación de investigadores y solamente se aumentaron los recursos para asignación de becas. Entonces, de nuevo, la actividad de investigación incide directamente con la política porque en este caso nosotros deberíamos estar participando en esta planificación y diseño de las becas de posgrado en un aumento por ejemplo de becas de postdoctorado y esto que es muy importante en mecanismo de inserción y atracción en la academia, en la industria y en otras instancias porque no sacamos nada con aumentar los recursos para aumentar de manera exponencial los doctores que fue lo que ocurrió. En esta gráfica vemos acá el número del 2008 al 2015 el número de perdón acá el número en la línea amarilla el número de nuevos doctores vimos que en estos años se duplicaron pasamos de 400 a 800 y por otro lado vemos la tasa de adjudicación de los proyectos de postdoctorado que estaba acá en un 80% y bajó a un poco menos del 40% o sea aumentaron los doctores pero no aumentaron los proyectos de postdoctorado para poder seguir en la carrera de investigación esto no solo ocurre en los postdoctorados sino que ocurre también para los fondos irregular para los fondos de indemnización y cada vez vamos llegando a este cuello de botella donde pasa esto desde el 2014 al 2019 los proyectos concursados perdón la tasa de adjudicación casi disminuyó a la mitad porque ya se dejan fuera proyectos excelentes es como que ustedes tienen una asignatura y yo les voy a decir lo siento pero aunque tengas promedio no sé 6.4 te voy a tener que reprobar porque solo reprueban las personas con promedio 6.5 para arriba y tener un promedio 6.4 para nada te hace tener un mal promedio y no haber aprendido nada en la asignatura entonces esa es la realidad que estamos observando hoy y si lo vemos ya en términos de grupos de estudio acá las biologías que son principalmente donde trabajamos los bioquímicos bioquímicos y carreras afines vemos que estábamos casi en un promedio del 50% y ahora en 2019 todos bajaron del 25% o sea de nuevo estamos quedando fuera proyectos excelentes y por otro lado se siguen muchas becas con becas chiles tanto de doctorado como de magister o sea si es que no generamos cambios al sistema actual de financiamiento lo único que vamos a hacer es seguir saturando el sistema y generando como se llama esto la la no inserción la pérdida de todo esto llamado capital humano avanzado también ya para ir cerrando están científicos y científicas que trabajan como asistentes de laboratorio donde no tienen un contrato en lo general de por medio y lo más importante que no presentan seguros de accidentes laborales y existe la asociación ciencia con contrato que vela por este ámbito y también de nuevo esto se tienen que generar políticas públicas o institucionales ¿no es cierto? a nivel nacional o cada universidad de cómo se pueden generar estos contratos y que no sea boleteando a través de para proyectos fondes etcétera y el tema del género vemos que estos son datos de la red de investigadoras de la cual formo parte también los estudiantes de pregrado acá vemos un 52% de mujeres versus un 48% de hombres tenemos más o menos equitativamente pero luego vamos viendo cómo a medida que aumenta la carrera académica vemos cómo va disminuyendo el porcentaje de mujeres en estos aspectos 44% en doctorado luego 32% cuando vemos de los investigadores e investigadoras y ya más patente es cuando vemos en los cargos directivos esta es la la encuesta de realidad nacional en formación y formación de mujeres científicas en ciencia y tecnología ingeniería y matemática vemos por ejemplo en estudiantes que se mantienen estos números más o menos equivalentes casi 50 luego en académicos cómo aumenta la brecha 200 mujeres 400 hombres ya llegamos a la mitad y cuando lo vemos en términos en cargos directivos ya los porcentajes aumentan mucho más en favor de los hombres con respecto a los fondos que yo también les mencionaba anteriormente como un 27% de mujeres obtienen fondos versus un 73% de los hombres y también esto tiene que ver que los grupos de estudio que son las personas que el comité que asigna a quién van a financiar a quién no se encuentra principalmente compuesto por hombres vemos por ejemplo los grupos de ingeniería ingeniería 1 donde no hay ninguna mujer estos datos más actuales fondos irregular 2019 pueden ver acá cómo están los proyectos adjudicados a mujeres y los proyectos adjudicados a hombres incluso en edades donde estaríamos pensando que tal vez está existiendo algún cambio y eso la verdad es que no está ocurriendo y esto es súper importante que tiene que ver con la percepción y por eso cuando hablábamos aquí que los directivos que son las personas que toman las decisiones que sean hombres implica fíjense acá esta pregunta esto les dice la velocidad de la carrera académica entonces le preguntan a los hombres cómo es la velocidad de la carrera académica y están estas tres opciones en general hombres y mujeres avanzan con igual rapidez en general las mujeres avanzan más rápido en general los hombres avanzan más rápido y casi un 60% de los hombres consideran que en general es igual que hombres y mujeres avanzan con igual rapidez pero si le preguntamos a las mujeres vemos que solamente un 23% considera que hay igualdad en esto y casi un 80% que los hombres avanzan más rápido y es lo que nos dicen los datos que efectivamente es así entonces esa es la importancia de que las mujeres no estemos en los espacios de toma de decisiones porque se sigue manteniendo lo mismo a pesar de que los discursos hayan cambiado y finalmente creo que estoy justo en el tiempo contarles que también yo tengo un podcast de divulgación científica con dos colegas Alejandro Murillo microbiólogo y Carlos Pablaza filósofo de la ciencia con que hemos compartido con Carlos hacemos docencia junto en la clase de la Universidad de Chile también y Alejandro organizamos los coloquios de microbiología hace unos años en Concepción y durante la pandemia nos juntamos tenemos estas mismas inquietudes que yo les estaba contando a través de la charla y decimos que es importante en realidad que las personas conozcan de la ciencia para ir desarrollando estas actitudes positivas y tratar de ir neutralizando las actitudes negativas tenemos nuestro podcast que se llama todos los días son domingo divulgación científica estamos en YouTube en Spotify en Facebook en Instagram Twitter ahí si nos quieren seguir y escuchar y difundir este es mi correo cualquier cosa me pueden escribir y también aquí tengo mi Twitter personal yo tengo un Instagram pero la verdad es que Instagram es como que mi límite de la tecnología no lo entiendo mucho así que pero por Twitter soy ahí más activa así que cualquier cosa le pueden escribir y ahora quedo atenta a las preguntas primero que todo quiero agradecerte por la charla tan ilustrativa que nos acabas de dar comentarte que hay varias preguntas así que te las voy a ir mencionando para que las vayamos bien Cristóbal Orivares dice hola profe ¿qué elemento cree usted que nos falta como comunidad científica para impactar mayor y mejormente en la sociedad chilena? hola Cristóbal yo creo que nos falta uno no podría decir solamente más financiamiento que es lo que uno tiende a decir ¿no es cierto? pero más financiamiento pero asociado a un plan de organizar todas estas instancias va haciendo un diagnóstico para luego generar estas implementaciones de divulgación mayor relación con colegios pero no esta relación yo también soy bien crítica de Explora pero no en el sentido es como cuando uno critica la Teletón un poco que es como que es positivo porque no hay otra instancia pero no es la forma de solucionar el problema entonces cuando se hacen estas instancias de Explora de ferias científicas yo que hago clases también en colegio siempre tienden a los estudiantes como nosotros en el pasado que quisimos estudiar esta carrera científica y ya estamos súper convencidos que nos encanta la ciencia entonces se potencia este grupo de niños y niñas que ya están súper convencidos con la ciencia y a los que no les gusta la ciencia que van a estudiar otras carreras se van a dedicar a otras cosas no les hacemos caso no les prestamos atención entonces yo creo que ese sería un paso muy relevante de hacer de que todos y todas las estudiantes puedan conocer los aspectos importantes de la ciencia aunque no se vayan a dedicar a una carrera científica yo creo que hay que potenciar la ciencia en el colegio en todos sus niveles pero destacando la importancia en el que hacer diario de la lógica del pensar científico no potenciar tanto o sea eso se puede hacer además ¿no es cierto? de potenciar a los estudiantes que quieran seguir una carrera científica que quieran seguir en este ámbito entonces yo creo que debería existir más planificación ¿cierto? y que esto contara con mayor financiamiento y yo siempre le digo en las clases ahí Cristóbal sabe de que ustedes futuros bioquímicos bioquímicas y de carreras afines van a seguir en su investigación y tal vez no se van a dedicar 100% a la divulgación científica pero van a ser directores de carrera directoras de carrera como les decía decanos decanas o alguna instancia que van a tener la capacidad de tomar decisiones y quiero que se acuerden de la pregunta de Cristóbal y que yo les he contado en la charla de que ese es el momento para generar cambios entonces eso respondiendo ahí no sé si respondo a la pregunta de Cristóbal super una pregunta bien relacionada con el mismo tema hace Consuelo Contreras en cuanto a niños niñas y adolescentes cree que es que es el mejor que es mejor el fomentar un pensamiento crítico o un cuestionamiento constante antes de abordar las ciencias en general creo que que es parte no es cierto el pensamiento crítico es en términos más generales pero creo que es parte de este cuestionamiento constante con respecto a la realidad que conocemos que básicamente esa es la lógica del pensar científico nosotros observamos un un fenómeno nos cuestionamos vemos que nos dice los antecedentes hacia atrás y generamos nos hacemos una pregunta que después la transformamos en una hipótesis y luego no es cierto buscamos la forma de poder responder a través de distintos métodos que que es lo la respuesta a nuestra pregunta por lo tanto eso es lo que yo creo que tenemos que incentivar en los niños niñas y sobre todo los que la han hecho tal vez clase o interactuado con niños pequeños así de básica primer ciclo básico son súper curiosos y ahí está Piaget que es un un educador bien conocido y renombrado él decía que los niños eran mini científicos porque se cuestionan no saben nada y se van cuestionando todos por eso comen tierra uno tiene que tener ciertas precauciones quieren escalar porque quieren conocerse en el espacio ¿no es cierto? entonces lo que terminamos haciendo es como coartar la motivación ¿a cuántos de ustedes tal vez les ha pasado en las mismas clases que no hacen una pregunta porque piensan que puede ser muy básica? entonces eso yo creo que es lo que tenemos que trabajar con este cuestionamiento constante y la motivación la motivación es súper importante para el aprendizaje si uno no está motivado no va a aprender básicamente por mucho contenido que quieren conocer otra pregunta ¿usted cree que una de las causas de la distancia que tenemos como en la comunidad no científica se puede deber a cómo está estructurado el trabajo de investigación científica fondo concursable en su mayoría y el estrés que esto puede causar a los investigadores en ciencia sí creo que por eso cuando puse el título y traté de decir en la charla está todo muy muy relacionado el sistema de financiamiento que nos rige desde hace ya más de 40 años que son los fondos para los que nos dedicamos a ciencia en la academia tiene una lógica individual yo tengo que postular a mis fondos para mis proyectos y eso no permite que se genere este trabajo más colaborativo e interdisciplinario y además tiene esta lógica de estar constantemente postulando a proyectos y si ya cada vez hay menos o sea hay más personas que postulan y los recursos son los mismos no voy a tener la posibilidad tal vez de ganar proyectos y eso me va a limitar en mi investigación entonces la forma de financiar tiene que cambiar tal vez los financiamientos deben ser no deben ser concursables si ya sabemos que la ciencia es importante lo vimos ahora en la pandemia si tú inyectas recursos y un plan detrás vas a poder tener mejores resultados entonces yo creo que la lógica del financiamiento debe cambiar precisamente para generar equipos diferentes interdisciplinarios y poder también ir mejorando esta visión que tienen las personas y ahí me acordé de algo yo trabajaba en varios proyectos aplicados también con la comunidad y me tocó trabajar con pescadores de la zona sur y nos decían ya de nuevo vienen ustedes los científicos y científicas para que les firmemos cosas y nos prometen una serie de elementos y eso pasa y de esto me pasó a mí porque nosotros estábamos postulando una segunda etapa del FONDEF para ir y trabajar con los semilleros y como hubo un recorte de presupuesto no falló el proyecto y básicamente también me terminé convirtiendo en una científica que les dijo que iba a hacer algo y no lo pudo hacer por no tener financiamiento entonces eso impacta mucho en la relación que tenemos con la comunidad entonces si vamos a depender de que nos financien o no nos financien nos va a afectar siempre esta relación con la comunidad y como nos ven también hemos abordado temas claves en esta respuesta otra pregunta que tenemos aquí es ¿cómo ha sentido bueno que también va muy de la mano con la pregunta anterior ¿cómo ha sentido el rol del actual Ministerio de Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación? Uy está difícil esa pregunta pero uno podría decir un lado positivo que se está bueno ya lleva tres años pero se está recién implementando toda la burocracia y la organización debe ser bastante compleja ha estado presente en por ejemplo en la pandemia se gestionó esta red de laboratorios de diagnóstico liderada ¿no es cierto? por el Ministerio pero yo creo que no ha sido suficiente también en otros casos como el tema de las lesiones oculares y otras temáticas ahora cuando fue el tema de la COP25 ¿no es cierto? ahora acuerdo la firma del acuerdo y ahora en el mismo tema de la aprobación del proyecto Dominga yo creo que en esas temáticas que era donde yo hablaba que son importantes que los tomadores de decisiones ocupen la evidencia creo que ahí esa era la idea de tener un Ministerio de Ciencia pero tal vez requiere tiempo también mayor manejo político sabemos que los recursos son escasos por lo tanto todos los ministerios deben estar peleando recursos entonces creo que no no ha sido suficiente pero creo que hay un esfuerzo en poder ir mejorando espero que sea así claro o sea daríamos sería un buen inicio claro podría ser mejor pero démosle una chance otra pregunta que tenemos acá es ¿qué es lo que más destaca de su trayectoria en educación científica? uy que lo mira yo el otro día estoy haciendo un diplomado en educación para ciencias de la salud y mis compañeros en general son médicos y médicas y como que siempre sufren con las instancias de presentar cosas pruebas trabajos presentaciones orales entonces yo les decía me hacía tanto ruido pero les decía y ustedes no disfrutan cuando presentan cuando tienen una evaluación y me miraban muy raro y eso es lo que yo como que más cada vez que voy a un colegio que hago una charla en estas instancias de ahora para mí es súper placentero estas instancias porque me siento como como poder compartir el conocimiento y por eso les decía a veces es complejo no poder mirar al que le estás compartiendo pero cuando yo trabajaba en la Universidad de Concepción participaba mucho en charlas en Lota y en Coronel que son zonas bastante son zonas de sacrificio básicamente igual que ahora que estoy acá en el norte y y disfrutaba mucho poder compartir con esos estudiantes y poder conocer las necesidades y que me cambiaran esa visión de yo cuando llegué a Concepción fui a dar una charla sobre el quorum sensing que fue lo que yo trabajé en mi en mi pregrado y en mi doctorado sobre cómo se comunican las bacterias y yo creo que mi charla fue súper entretenida porque en general a mí me gusta presentar pero creo que no sirvió o sea nadie se iba a apropiar de ese conocimiento porque yo estaba traduciendo lo que hacía en el laboratorio de una manera amena simpática tal vez los niños y niñas que ya querían estudiar ciencia lo hacían pero años después y también estudiando pedagogía ahora cuando yo hago una charla en un colegio yo trato de de explicar esto de que ellos entiendan por qué la ciencia está en todos los lados por qué les podría servir por qué es importante y y esas instancias son súper satisfactorias porque yo siento que se genera como un click de 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 como ah en realidad esto no es tan tan aburrido o o no es lo no es no es algo tan inalcanzable entonces por eso es mi y por eso también es mi cambio de de visión en el sentido de qué tiene que ser la divulgación sobre todo escolar otra pregunta que tenemos en el chat es de de Andrés Urrutia es una pregunta bien amplia que dice ¿qué rol tenemos como estudiantes de carreras científicas en la comunicación de las ciencias? Bueno para que ya creo que me queda poquito tiempo le respondí un poco cuando hablaba de ustedes como estudiantes que pueden tener estas instancias yo sé que Andrés ahí tiene un proyecto súper interesante y yo sé que hay un montón de instancias porque participo en grupos de divulgación y veo que hay muchas muchas cosas sobre todo de estudiantes de pregrado pero yo creo que esto lo mantengan y no sea como algo anecdótico que hicieron mientras estaban estudiando y cuando se dediquen a su quehacer de investigación y sean tengan muchos papers y sean muy conocidos y conocidas cuando a la hora de tomar decisiones con respecto a la comunicación de la ciencia recuerden todos estos aspectos y no lo consideren como algo poco relevante solamente porque valen más las publicaciones entonces es como mi mensaje de estudiantes que sigan haciendo todas las iniciativas que quieran pero recuerden que mantengan esto cuando sean capaces de cambiar cosas de manera más amplia tal vez alguna va a llegar a ser ministro o ministra de ciencia y tecnología la última pregunta que tenemos es de Jorge Bolton que dice que va va súper como en sincronía con la pregunta anterior como cree que deberían haber personas del mundo de las ciencias que se especializaran y se dediquen exclusivamente a la divulgación científica para cumplir con este rol yo creo que sí y las hay que era un poco lo que decía al principio pero además yo creo que en general dentro de la academia o de la en la en la área de el área de investigación deberían existir equipos multidisciplinarios por ejemplo yo igual hago investigación y público pero no es lo que me quita el sueño entonces estoy mucho más enfocada en docencia y en proyectos de vinculación con el medio entonces ¿por qué no estas mismas formas de financiar si tú no tienes este financiamiento individual y tienes financiamiento concreto y no basado en esta postulación al proyecto tú puedes contar con profesionales con distinto perfil donde se puedan integrar equipos interdisciplinarios para hacer investigación pero también equipos para hacer divulgación y además existan periodistas ¿no es cierto? diseñadores y poder como generar esto en conjunto a mí no me gusta tanto como que todos por separado porque siento que es como la externalización de servicios que finalmente termina no funcionando entonces en este diálogo por ejemplo hay un investigador que se llama Gabriel Vallejos que es bioquímico pero también es filósofo auto ¿cómo se llama este? estudió por su cuenta y se dedica ahora y publica en filosofía de la ciencia y en el fondo porque él plantea que en otras universidades en otros departamentos en los departamentos de biología de bioquímica hay filósofos de la ciencia porque nos están estudiando nosotros cómo generamos este conocimiento científico o sea ¿por qué no tener estas facultades integradas y no departamentalizadas como ocurre hoy día? y eso también viene de la reforma universitaria del año 67 si ustedes se fijan en la facultad de ciencias químicas está el departamento de bioquímica el departamento de química y eso hace que dejemos de comunicarnos entonces creo que hay que cambiar el sistema y pensarlo con esos aspectos muchas gracias un comentario que surgió en el chat que creo que es súper antigente al cierre de esta charla Nicolás Cabrera escribió grande profe escucho siempre su podcast muy entretenido llenador sobre la difícil y crucial tarea de divulgación creo que este comentario era súper bonito y nos servía harto como para dar un poco el cierre de esta charla para poder agradecerles su gran labor que hoy en día está un poco relegada por los científicos menos mal en el último tiempo se ha ido concientizando sobre este tema personas como usted van contribuyendo a que esto vaya mejorando día a día y que podamos llegar como científicos estudiantes en este momento a más personas y podamos construir una mejor ciencia una ciencia más integral dentro de la sociedad así que de parte de todo el staff del congreso y del congreso en sí queremos darle las gracias por esta charla agradecer su participación y su motivación así que eso muchas gracias y esto ha sido aquí concluye la charla sobre divulgación y discusión científica gracias guillermo y a todos y todas que estuvieron ahí escuchando que estén muy bien gracias 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 por ver el video.